¡Suscríbete al canal! Bueno, no soy el bajista, el bajista, pero sí el guitarrista y el compositor. El compositor. Y pues, no, muy contento de estar aquí por primera vez en este evento tan maravilloso y gracias a OM Radio, esta emisora que nos ha abierto las puertas. Su nombre es Josué. Josué, un héroe. Sí, eso dice mi mamá, que me puso ese nombre porque Josué era una persona esforzada y valiente. ¡Valiente! Entonces, esa es la razón de mi nombre. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace Fe Viva Van? Porque me estabas contando lo que yo deseo que le cuentes ahora a todo aquel que está viendo y escuchándonos. Bueno, pues Fe Viva Van es una agrupación que empezó hace como 16 años atrás, pero no tuvo como esa trayectoria porque cada músico cogió caminos diferentes, países diferentes, como el caso de uno de los vocalistas está en Brasil, otro vive en Colombia, el baterista vive en España, pero todo este grupo de personas empezamos en una iglesia, haciendo música desde muy pequeños. Y la razón que nos volvió a unir, aunque parezca extraño, fue esta pandemia. El año pasado que estábamos todos empezando este furor de esta pandemia, todos encerrados, decidí empezar a contactar con cada uno de ellos y así salió este proyecto. Un proyecto que hoy en día ha tenido mucha acogida en todas las redes sociales y en las diferentes plataformas musicales. Y hablando de digitales y de plataformas, ¿dónde podemos conectar con esta música de Fe Viva Van? Bueno, nuestra música está en todas las plataformas musicales, está en Spotify, en Apple Music, en Amazon, en todas las plataformas y también nos pueden conseguir en las redes sociales como FeViva.Van en YouTube, FeViva.Van en Instagram y FeViva.Van en Facebook. O sea, es muy simple, FeViva.Van. Sí. Bueno, Josué. De la Cruz Azul aparece el... Josué, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista tan amena. Josué, ¿eres de Cartagena? No, soy de la ciudad de Cali. De la ciudad de Cali. Sí, la ciudad de la salsa. Ok, la ciudad de la salsa. Y por último, ¿el género musical es? Bueno, encierra algunos géneros como lo que es salsa, como es algo de rol latino y algo de pop. Ok. O sea, es una combinación de varios ritmos, una fusión bien interesante. Bueno, Josué, estoy loca por salir de aquí, escuchar y conectarme con FeViva.Van y irme gozando con esta música que vino del cielo. Amén. Así es. Bendiciones para todos y sigan disfrutando de este evento y de esta emisora tan interesante. Bendiciones. Gracias, gracias, Josué. Que Dios les bendiga y continuamos con más aquí en Expolite Revive 2021. Gracias, Josué.